Uno de los creadores de The Witcher en este punto no encuentra qué disparate decir, luego de que dijo que crearon una serie simple porque los fanáticos son estúpidos y no entenderían la profundidad del material original y que la serie ha fracasado por culpa de los fanáticos, ahora según él, Geralt de Ravia, el Witcher, está al nivel de Batman, Superman y James Bond. Por favor, no me hagas reír. Ya mismo entramos en detalles, pero recuerden que con el anuncio de la salida de Henry Cavill de The Witcher, la serie nunca se recuperó. La falta de alineación creativa finalmente llevó al punto de quiebra para Henry, quien frustrado y desalentado por la dirección que estaban tomando de la serie, decidió separarse después de la combinación de la tercera temporada. En cuanto a la última temporada y contrariamente a las promesas, la presencia de Cavill fue inexplicablemente mínima, un problema que había estado alimentándose durante años y esta persistente imaginación del protagonista llevó a los ratings de la serie a una drástica caída de alrededor del 60% de audiencia entre la segunda y la tercera temporada. En medio del caos, las figuras claves involucradas en la creación de la serie de Netflix continúan hablando estupideces. Y llegamos al ejemplo más reciente, donde tenemos la afirmación de este escritor productor diciendo que la influencia de Geralt, el Witcher, rivaliza con figuras veneradas como Batman, Superman y James Bond. ¡Qué gran estupidez! Si bien es cierto que The Witcher disfruta de cierta popularidad gracias a los juegos, los libros y sí, la interpretación de Cavill, la cual ha contribuido a su popularidad, pero ponerlo a nivel de los mencionados es simplemente absurdo. Lo que están tratando de hacer es elevar aún más el personaje para proyectar que está en un mejor lugar sin Henry Cavill. Si de verdad creen que el personaje ha alcanzado a tales alturas gracias a la serie, ¿por qué fue el tiempo del personaje en pantalla tan limitado? Como que tal lógica no tiene sentido aún en el mundo que ellos tratan de proyectar. Si el personaje es tan importante y trascendente, ¿por qué fue limitado en su propia serie? Para establecer un paralelo, es similar a imaginar una película de James Bond donde el papel de Bond se reduzca a unos pocos minutos, mientras que otros elementos periféricos dominen la narrativa. Tal cosa es lo que ha estado sucediendo ya por tres temporadas, particularmente en la última. Ahora bien, en cuanto a la comparación de estos específicos tres personajes, está de más decirlo, pero... La profundidad y la trascendencia de Batman, Superman y James Bond en el imaginativo colectivo son incontestables. Tenemos a Batman, el caballero de la noche, que ha trascendido las páginas de los cómics para convertirse en un símbolo de la justicia y la redención. Su identidad dual como Bruce Wayne y Batman le otorgan una profundidad psicológica única que se ha explorado innumerables cómics, películas y programas de televisión. La ciudad gótica donde reside y combate el crimen es un reflejo oscuro y retorcido de la sociedad, plagada de corrupción y violencia. Y la imagen de Batman como un vigilante enmascarado con una capa oscura ondeando en la brisa de la noche, personifica la idea de un héroe atormentado que lucha contra las tinieblas de la sociedad, mientras también lucha con sus propios demonios internos. Además, las películas de Christopher Nolan, como por ejemplo The Dark Knight, han llevado a Batman a un nivel completamente nuevo de profundidad y realismo. En esta película en particular, el Joker, interpretado magistralmente por Heath Ledger, representa un desafío moral y psicológico sin igual para Batman. Las acciones y motivaciones del Joker desencadenan dilemas éticos complejos y obligan a Batman a enfrentar las contradicciones injerentes de su papel como defensor de la justicia en una ciudad caótica y amoral. También tenemos a Superman, conocido como el Hombre de Acero, uno de los superhéroes más emblemáticos de todos los tiempos. Su origen como el último hijo sobreviviente de Krypton y su llegada a la Tierra como un bebé dotado de increíbles poderes lo convierten en el personaje con una historia de fondo intrigante y conmovedora. El simbolismo detrás de Superman es poderoso. Él personifica la esperanza y la posibilidad de un mundo mejor. Su personalidad amable y la voluntad de utilizar sus poderes para proteger a los inocentes reflejan los ideales heroicos de la humanidad. A través de su lucha constante por la verdad y la justicia, Superman se convierte en un faro de inspiración y un ejemplo a seguir para las personas. Su intención de salvar vidas y perseverar el bien común define su papel como el héroe definitivo. Un ejemplo que resalta la representación heroica de Superman está en la película de Man of Steel, dirigida por Zack Snyder. En esta película se profundiza sobre el origen de Superman, explorando su crianza por Jonathan y Martha Kent y su eventual aceptación de su identidad y responsabilidades como defensor de la Tierra. En esta película el personaje de Superman se presenta como un ser que debe tomar decisiones difíciles y sacrificar su propia comodidad en aras de la seguridad y el bienestar de la humanidad. Por último tenemos a James Bond, el legendario agente secreto británico que ha cautivado a las audiencias de todo el mundo durante décadas. Su imagen es sinónimo de elegancia, intriga y acción desenfrenada. Desde su creación en las novelas de Ian Fleming hasta su inmortalización en la pantalla grande, James Bond personifica una mezcla única de misterio, sofisticación y valentía. La figura de James Bond evoca el glamour de la alta sociedad y la emoción de las misiones encubiertas. Su habilidad para enfrentar a villanos siniestros y su habilidad para sortear situaciones peligrosas lo convierten en el arquetipo del agente secreto. El personaje también es conocido por su gusto, por los gadgets y su estilo de vida lujoso, lo que lo han convertido en un ícono de la cultura pop y una referencia constante en las conversaciones sobre espionaje y aventuras. A lo largo de las décadas, varios actores han interpretado el papel de Bond, cada uno dejando su propia marca en el personaje. Desde las interpretaciones clásicas de Connery hasta la versión más moderna de Daniel Craig, la saga de James Bond ha sabido mantenerse relevante y emocionante para nuevas generaciones. Estos tres personajes mencionados han trascendido generaciones influyendo la forma en que percibimos y comprendemos el heroísmo, la moralidad y la identidad. Y comparar a Geralt, cuyo reconocimiento es principalmente atribuido a las novelas y los videojuegos con figura de tal envergadura cultural, pareciera, en el mejor de los casos, una exageración descontextualizada. Este creador de Witcher que dijo esto, compartió su perspectiva sobre la evolución de la serie y reveló que tomó sus primeras vacaciones en cuatro años, desconectándose deliberadamente de los desarrollos en curso de la serie. Que se enteró de la salida de Cabal unos días antes del anuncio, pero que se abstuvo de profundizar en los detalles de la decisión. En otras palabras, le está diciendo aquí, hey, yo no tengo nada que ver con eso, no fui yo que lo despedí o que es culpable de que no esté. Pero notemos que estaba en silencio durante tanto tiempo para ahora salir a decir estupideces como que los fanáticos son los responsables del fracaso de la serie, que los fanáticos son estúpidos y que por ende tenían que hacer una serie simple. Y ahora por último dice que The Witcher está al nivel de Batman, Superman y James Bond como personaje. Para decir cosas así, mejor, mijo, no digas nada. Así que mi gente, déjame saber lo que tú piensas de estas declaraciones. ¿Está The Witcher como personaje a nivel de Batman, Superman y James Bond? ¿O acaso están estos creadores deleitándose con el aroma que emana de manera gaseosa de sus traseros? Déjame saber lo que piensas en la sección de comentarios. Si te gustó este video, suscríbete para más. Yo lo voy a dejar hasta aquí. Se despide su amigo y hermano Rudy López. Me quité ya.